Parece que la Pistolera está jugando solo, por consiguiente su compañero no tiene compañía y lo han naturalizado totalmente. Mire que tuvo una buena llegada por allá, pero no pudo cristalizar y tú sabes que él es característica de anotar goles. Es que está bastante solo él. Están jugando tres defensas. ¿Y cuál es la combinación que hay en el equipo? O sea, la Pistolera está jugando con el Real Chavinda, que son los colores azul, parecido a la Celeste. Y la Piedad está jugando, no sé si se cambió el uniforme o algo la Piedad, pero está jugando con el Callao, ¿no? Rojo. ¿Y cuál es la combinación que tiene la Piedad aquí al fondo cuando se viene y ha metido su gol? ¿Hay dos combinaciones de dos buenos jugadores ahí? Está Chano Cárdenas y el gran... Se me está perdiendo para el... Tucán. Tucán, tú mencionaste hace rato. ¿En los dos goles ha sido parecido? Parecido, ¿no? Bueno, dos a cero. Y estamos apenas como 15 minutos, ¿no? 15 minutos, ¿no? 15 minutos, el primero a Paco. De primer tiempo, ¿no? ¡Ahí está el tercero, muchísimas gracias, ahí está el tercero! Bueno, ya vamos a ver, en este caso, ¿verdad? Ya veremos si el director técnico le busca acompañamiento a la pistolera, porque es un recurso que no pueden de... En realidad, este... Sí, lo ves, está bastante solo, no cubren tres únicos ritos. ¡Oh, ya! Entonces, es parte de la efesiva el plan, entonces, de protegerlo. Oye, definitivamente, nadie se puede dar el lujo de dejarlo solo. En ningún momento. Ok. Bueno, dos a cero. Y no es tira, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!